Quiero hablar sobre él, García Blanco. Primero, vicepresidente de esta Asamblea Nacional. Primero, vicepresidente del Partido del Pueblo Acción Democrática. Pero también quiero hablar sobre mi padre. Una característica fundamental que tiene mi padre es que es un ser tolerante, excesivamente tolerante. Y es por eso que he aprendido de él lo que le di hace unos minutos atrás. No podemos ser presas de esos extremos ni de esos radicalismos. Lamentablemente hoy en día en nuestro país existen tratos puerles, tratos inhumanos para nuestros presos políticos. Hoy en día mi padre es un preso político. Hoy en día mi padre, por defender la democracia donde yo quiero vivir, donde quiero que viva mi sobrina, donde quiero que la generación que yo hoy en día estoy representando en este momento sé que hasta hoy mi padre está en parte de una, por defender la verdad, por defender la democracia, por defender la justicia.